buen día mi nombre es alberto cruz en esta ocasión vamos a hacer una pequeña charla sobre un tema que quedó pendiente en las conversaciones virtuales y también aprovechando que estoy usando un equipo ahorita prestado para ver cómo funciona entonces esperemos que no tenga fallos este preparar una presentación que les quiero compartir para ir que me vaya sirviendo de guía vamos a iniciar entonces el tema de hoy se llama el hakutsu ruker en el shito ryukara te do vamos a iniciar un tema que durante la época de los 80s 90s y principios de los 2000 se convirtió en una especie de controversia dentro del karate tradicional se empezaron a filtrar informaciones rumores y algunas este maneras de ver el karate de okinawa a través del hakutsu ruker quizás un poco influenciado por la película karate kit que en aquel momento se exhibió y la famosa pata de la grulla sabemos que en el karate hay algunas técnicas o mímicas que hacen algunas cartas algunas secuencias de ejercicios formales que parecen provenir de de influencias de aves sobre todo se habla mucho de la grulla el águila y otras a veces semejantes el pájaro por ejemplo el pájaro blanco o lo que es el cisne pero pues eran rumores a veces no se conoce bien la información o no se tenía conocimiento de las cartas que se trabajaban en aquel tiempo esto llevó a que algunos practicantes de karate de japón occidentales y propiamente orientales japonés y equinagüenses empezaron la búsqueda de sus raíces al encontrar que a tener esta información de que algo de las raíces chinas provenían del estilo grulla blanca que en china es conocido como hichuan o como bai hichuan boxola grulla o boxola grulla blanca hakutsuru sería el equivalente japonés de los mismos ideogramas pero solamente quedaría en eso no 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 voy a discutir esa situación ahorita de si son iguales o no creo que eso ya lo vimos una conferencia anterior actualmente soy cuarto dan de la organización shosei cai en nuevo león shi toryu karate do en cobudo y mi maestro en dentro de shi toryu es el shi han germán mendoza que se encuentra la ciudad de méxico yo estoy en nuevo león aproximadamente unas 12 horas de carretera este y una hora y media de viaje en avión entonces mantenemos todavía comunicación y entrenamiento pertenece otra organización que más que organización deportiva selección cultural al mismo tiempo también pertenezco a un grupo de kung fu de la grulla blanca con base en australia con el shifu ron coningham es una asociación tampoco es deportiva sea de investigación y de aprendizaje ahí tengo el título de quanxi o boxeador y practicamos grulla blanca china generalmente yo me especializo en dos sistemas en el yong chung bai hichuan y en el mi hichuan boxeo de la grulla madre o boxeo de la grulla yong chung y boxeo de la grulla que canta o grulla que grita en el karate la influencia de de la grulla se puede encontrar en el antiguo libro bubishi que algunos karatecas atesoraron durante la época dorada del karate en okinawa y en japón el bubishi se encuentran datos sobre la fundadora del estilo brulla blanca la maestra fang shin yang que en japonés se llama así chico su historia como como lo desarrolló una forma como leyenda se da información de una carta llamada japoren se de información de una carta llamada ni paipo y se de información de el rockishu o las seis manos y seis manos clave también hay información sobre los kyushu hay una técnica una sección técnica de 48 figuras de combate hay información sobre el dios mítico de la grulla son kui o busca ganache y toda esta información este pareces haber llegado a manos de los maestros clásicos del karate por ahí de 1920 aproximadamente en esa época un chino llamado bus ya en japonés estuvo viviendo en okinawa era un productor y vendedor de té establece una tienda en baja y ahí estuvo ofreciendo sus servicios al mismo tiempo se hizo amigo de los guerreros a su alrededor y forma parte de un grupo de investigación que fundó el maestro que en guamabuni junto con otros maestros en aquel tiempo la situación de gokenki no está muy clara de hecho mucha de la información sobre su vida está siendo redescubierta y se tienen ahí filtraciones de lo que pudo haber sido en su momento un comerciante o un posible espía chino que trabajaba para el gobierno imperial antes de los primeros dificultades que hubo entre japón y china entonces la verdad no lo sabemos solo sabemos que se casó con una persona de okinawa una mujer de okinawa adoptó un hombre japonés se le se llamó el yoshikawa se sabe que tuvo una hija tú parece que tuvo dos hijas pero al parecer una quedó una sobrevivió y durante las situaciones más complicadas de la segunda guerra mundial esa familia de gokenki se mudó a taiwán ahí siguió esta hija enseñando el estilo de su padre y algunos norteamericanos y japoneses aprendieron algo de ese sistema ya con con la hija de gokenki sin embargo en okinawa en su manera de compartir con los maestros de la época dejó muchas influencias sobre todo en el shito ryu en el goyo ryu kinga y ryu y algunos otros ramales del shorin ryu entonces le impensigo que en que fue muy fuerte sobre todo en el sitio ryu los otros principales directos de gokenki que tenemos conocimiento fue el sensei simpo matayoshi el senso matayoshi desde niño empezó a practicar con él perdón y es la o fue la pieza fundamental del enlace entre el pasado de la grulla y la actualidad de la grulla en okinawa dejó también muchas cosas sin aclarar porque hay muchos vídeos del maestro matayoshi haciendo formas o katas con muchas variaciones de hecho en un artículo denominado en la familia matayoshi el kinga y ryu escrito por fred logs se establece en dos imágenes el currículo del kinga y ryu en cuanto a kata en la figura 1 se ponía que estaba primero la carta sanchin luego la carta huancan seisán guyoshi ho yunana que es guyoshi ho de 54 yunana en 57 tora ho el método del tigre tora tsuru el método del tigre y la grulla nunti jutsu si una especie de de muy semejante al sai tohai jutsu que es el timbai el escudo y la y la espada yusei jutsu que es el suru chino o la cuerda con pesos y el shurike jutsu que es armas arrojadizas como primer parte del currículo ya después en la parte del currículo de de lo que es este el linaje de gokenki que denominan en el kinga y ryu como shirin ha tsuru ken o boxeo de la grulla de método shaolin maneja tres kata que son hapore ocho pasos continuos nepai 28 y kakuho método de grulla este kakuho puede ser en los mismos hidrogramas pueden ser este también pronuncias como kaku fa o haku fa o haka q o hakusuru son los mismos hidrogramas y luego vienen cuatro o cinco apartados que habla de tácticas de combate shodan y dan sandan sí que son tres niveles de aprendizaje de combate de la grulla experiencia como instructor de grulla y las dobles cuchillos de la grulla y es el linaje que que la familia matayoshi a través de de su alumno permitió que se conociera pero esto lugar de aclarar la situación respecto a la hakutsuru que se enseñaba deja muchas dudas otra de las personas que también influyó en la en la promoción del llamado hakutsuru ken de la grulla blanca fue takaya yabiku y ese instructor lo que tuvo este maestro que tuvo de importante es que se dedicó a coleccionar a través de de sus muchas fuentes autóctonas las cartas y ejercicios de trabajo de varios estilos de grulla blanca no de un solo sistema sino de varios métodos de metodologías incluso chinos y trató de hacer un currículo y un estilo basado únicamente en el hakutsuru o en la grulla blanca luego está que neymabuni como aprendiz aprendiz de su padre kenwa que también trabajó los sistemas de la grulla dentro del chito riu ahora cuáles sistemas de grulla se trabaja en el chito riu bueno la tradición oral que tenemos actualmente es que las cartas de gokenki ha en estilo chito riu se les da o se dice que son las siguientes japoren papuren que japón y papuren es los mismos ideogramas es el mismo significado pero están pronunciados en 22 formas diferentes japonesa y china de fusoja y luego hakucho hafa ni paipo y hakaku vamos a ver hablar que de cada una de éstas para ver qué tan cierto es y cuáles serían las supuestas versiones más auténticas o las que se han transmitido hacia nosotros tenemos primero japoren japoren es una secuencia de ejercicios que se enseñó en el bubis y el bubis y se menciona se dice cómo se debe trabajar este y hay una idea o una creencia de que en el chito riu se trabaja pero no existe una un acuerdo en cual de todas las versiones que se han demostrado públicamente es la correcta japoren está por un lado la versión que el maestro Tadahiko Otsuka empezó a promover a través de su investigación de la grulla en china lo que hizo Tadahiko fue que viajó a china a fushou y buscó y rastreó esta cata encontró a los practicantes de la grulla que canta y con eso empezó a aprender o reaprender la forma y haciéndose correcciones la versión que el maestro Tadahiko trajo a okinawa y es la que ha mostrado en sus vídeos y en su enseñanza a sus alumnos en el estilo goyu kensha es una variante de las muchas formas o variantes que hay en china y es muy fuerte muy arraigada con mucho muy semejante a la manera en que el goyu riu hace la cata sanchi de una manera curiosa puedo decir que me llama la atención que esta cata no termina en el mismo lugar donde inició y en las secuencias chinas de de japón en que se llamaba bullian casi todas las versiones terminan en el lugar donde iniciaron a excepción de una variante que es la que hace el maestro Tadejikotsuk y es interesante ver eso la otra versión que es la que es más suave entre comillas trae tensión relajación trae movimientos de sonido es la versión que el maestro jing jing fu promovió maestro jing jing fu en china fue uno de los sucesores del maestro el fundador de la gloria que canta durante la época en que él estuvo activo en la asociación de fushou de wushu enseñó a varios maestros de japón y varios karatecas occidentales entre ellos uno de los más importantes fue simón laile y simón laile fue el que empezó a introducir esta forma en occidente varios grupos incluyendo grupos franceses grupos ingleses y norteamericanos lo que que se ha promocionado o lo que se ha promovido de esa manera en alquinawa esta versión no es muy practicada es más practicada en occidente esta es la versión que yo considero en lo personal que es la versión que podría haber aprendido el maestro kenwa y los compañeros de él durante el trabajo en la a través de gokenki es una versión muy arraigada pero vamos a ver un pedacito después se las comparto esta versión lo que tiene es que es muy muy semejante a la forma o el trabajo de 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 la grulla perdón se me se me fue él él la cámara muy muy semejante a la grulla que canta en cuanto a a la calidad de la tensión relajación y es la que en lo personal consideró que puede ser la versión más cercana eso todavía queda en duda obviamente no hay manera de corroborarlo hasta el momento hay un enraizamiento y desenraizamiento en los movimientos al avanzar y retroceder y hay tensión pero no un exceso hay vídeos en internet donde el maestro jim jim fu la efectúa y en cuanto a movimiento es casi idéntica a como nosotros la trabajamos generalmente aquí termina ese movimiento termina la forma en que hace el maestro azúcar esos dos últimos movimientos y el saludo final es lo que la diferencia de lo que hace el maestro jim jim fu entonces en lo personal considero que esa puede ser la la variante más semejante a la forma en la que la trabajaría en su momento el maestro coquenki permítame intentar compartir la pantalla otra vez bien hay otra versión otra versión algo diferente muy curiosa porque esta versión aunque se practica en algunas escuelas de shito ryu no está muy este promovida sabemos que la rama que inició esta versión fue a través de misoguchi hirofumi uno de los alumnos del maestro kenwa mabuni pero no sabemos si hirofumi la aprendió directamente el maestro mabuni o la aprendió de otro maestro okinawense porque viajó a okinawa creo que en dos ocasiones entonces no tenemos la certeza si es la versión que enseñaba hokenki o no lo es algunos grupos de shito ryu la practican y está muy interesante también de verla también está la versión que se está promoviendo en los torneos deportivos pero aquí hay un error esta cata llamada generalmente papuren en en los torneos deportivos actuales no fue creada por el maestro gokenki ni enseñada por él esta cata fue enseñada en en tokio japón por un maestro chino de nombre saichoko se sabe que algún karateka aunque no sabemos quién en algún momento fue a taiwán y trató de aprender la secuencia porque ella la vio y aprendió una parte de la secuencia sin embargo poco después el maestro saichoko eso fue hace minutos 50 más o menos nosotros hay choco se convirtió en el presidente de la federación japonesa de karate y como maestro de kung fu y maestro de karate al mismo tiempo en 156 aproximadamente de un seminario donde enseñó la secuencia completa de hecho saichoko era el líder de una rama en la grulla llamado grulla de la montaña en taiwán ese estilo es llamado así y esta forma es una versión de japones modificada por el mismo maestro choco entonces no es auténtica de gokenki aunque si se está volviendo muy famosa por los torneos deportivos la manera en que le hace el karate es demasiado dramática comparada como se hace en el en kung fu de taiwán pero pues los momentos son correctos aunque el ritmo no lo es entonces hay que tener en claro que esta carta no pertenece a gokenki nunca perteneció a él no es parte del shi toryu es una carta agregada y creemos que las personas que la agregaron fueron teru hayashi y yoshiminue teru hayashi estuvo en el evento donde saichoko enseñó la secuencia la aprendió y yoshiminue fue alumno de teru hayashi unos alumnos más cercanos yoshiminue se encargó poco después de promover esta carta a nivel internacional en los torneos de karate más más importantes sus alumnos fueron los que empezaron a tener éxito con estas cartas pero entonces como les decía no es una carta de gokenki es una carta enseñada por saichoko y promovida por teru hayashi y yoshiminuo de la hayashi hashi toryu entonces tenemos la carta de de el maestro volviendo otra vez a comentarlo y emisuguchi hirofumi voy a compartir en un momento el vídeo para que puedan ver la carta más en profundidad en este vídeo el maestro que efectúa la carta es el maestro no igua de méxico maestro no igua se encuentra en coahuila un lugar cercano a nuevo león y este vídeo fue grabado en esa cosa en 2015 y tuve la fortuna de estar presente yo no grabé el vídeo pero pues ahí tú la fortuna de estar presente en esta demostración del maestro no igua siendo la versión de saichoko mientras se va a encargarse la versión del maestro hirofumi esta versión es manejada en el estilo shukukai del maestro tani como la versión de japoren o papuren ya establecidas sin ese estilo los movimientos iniciales para ser semejantes a la carta japoren de pero ya a partir de aquí empiezan a cambiar aunque los cambios están presentes a nivel interno es muy semejante a la carta japoren que les comentaba en un principio que yo consideraba que se parecía más a la que pudo haber enseñado el maestro hukenki en su momento entonces aunque físicamente externamente puedan ser movimientos geométricamente diferentes internamente en la forma de trabajo interno es muy semejante entonces el dentro de la tradición shito ryu nosotros consideramos que la tradición de hirofumi y la tradición de 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 jin jin fu pudieron haber sido llevadas a okinawa en lo mismo tiempo no sabemos cuál de las dos fue la que llevó kenki o si llevó alguna otra porque porque aparte de eso está otra versión que el maestro yoshaki tsujikawa enseñaba esta versión se trabaja en un grupo en españa de manera popular esta versión lo que tiene es que desde la perspectiva del entrenamiento de grulla y viéndolo desde el estilo de kung fu y no es una carta per se sino que parecer un ejercicio de iniciación una especie de entrenamiento de tan reno de preparación corporal vamos a verla para que la puedan apreciar déjenme nada más compartir el enlace esta versión es realizada por el chico en santiago cerezo precisamente de españa y les digo dentro de los ejercicios de la grulla blanca del estilo ving y estos movimientos que empiezan a hacer metros santiago cerezo se consideran una especie de calentamiento más que una cata en sí obviamente la mecánica corporal aunque los movimientos técnicos sean los mismos la mecánica corporal es diferente pero para el estilo ming y esta secuencia que acaba de ser nuestro cerezo es nada más calentar para hacer una secuencia de movimientos bien ahora la siguiente cata es llamada jacucho no voy a hablar del origen chino vamos a ver la perspectiva japonesa únicamente y para no hacer esto más largo ahora la siguiente cata es cacucho cacucho su traducción del idioma japonés al español es pájaro blanco los pájaros blancos es una forma de decirle a los cisnes entonces no es una cata propiamente la grulla si recuerdan un poco las listas de cata habíamos puesto en el linajeo que en que jacucho no aparece aparece de cacufa o cacujo pero jacucho no se encuentra entonces el detalle está en que el maestro shinpo matayoshi ha demostrado en varias ocasiones distintas formas de hacer la cata jacucho lo interesante es que llama esta carta como jacucho como jacaku como paiho con diferentes nombres entonces eso le agregamos la confusión de no saber exactamente cuál es el nombre correcto en algunos vídeos para tsunami producciones hizo las dos versiones diferentes hay otro vídeo en internet donde hace otras dos versiones diferentes de la misma secuencia de movimientos entonces desde mi perspectiva en la antigüedad cuando se hacen demostraciones públicas el maestro generalmente hacía la secuencia de movimientos alterando la forma no no hacía la forma auténtica esto para no transmitir conocimiento a expertos sin que sean entrenados por el mismo maestro para mantener todavía el linaje protegido esto era muy común entonces el querer ver un vídeo del maestro matayoshi y copiar la secuencia de movimientos pues no nos va a llevar a la auténtica forma aunque de cualquier manera lo que enseña es en realidad cruya porque su forma de contraer el cuerpo es correcta pero los movimientos los va a alterar o los alteró siempre que pudo entonces la secuencia únicamente la con esos alumnos de su escuela aquí en gai río y creo que por ahí hay algunos vídeos ya donde muestra la secuencia correcta pero las secuencias que muestra más en materia de sí siempre se alteraba siempre dentro de la escuela dentro de la escuela shito río a través del maestro que se enseñaba esta secuencia de movimientos que les voy a compartir como en la cataja kucho con ese nombre aunque varias ramas de chito río practican diferentes secuencias semejantes esta es la que consideramos a través del maestro nakahashi que es la correcta entonces para al menos para la escuela shito río déjenme compartirles la secuencia secuencia hace unos años atrás el maestro john sales mostró una versión con los puños cerrados y con movimientos diferentes más cortos más corta la cata perdón no tan larga generalmente la terminaban en esta sección ahí terminaba pero en la escuela shito río la sección continúa al regreso para llegar a la misma posición de inicio entonces esa es la versión que debemos considerar los practicantes de shito río como la versión que debemos estudiar las demás versiones se respeta la forma de trabajo pero no son las versiones que se enseñan de forma tradicional en el estilo shito luego tenemos la cata jafa luego tenemos la cata jafa la cata jafa al parecer fue creada por el maestro kenei mabuni o terminada de armar por el maestro kenei mabuni la cata jafa lo que tiene es que sus movimientos son más suaves que la anterior carta que vimos jacucho y aunque ha sido compartida por muchos expertos de shito río hay algunos que dejan de hacer algunos movimientos que son desde mi perspectiva importantes en el estilo grulla déjenme les comparto el vídeo estos movimientos son la forma de mover la muñeca de torcer la muñeca en el sistema de grulla blanca de china en el minji la forma de torcer la muñeca es muy importante porque enseña cómo hacer algunos movimientos técnicos lo que es este es o lo que se llaman controles así como desahicimientos y golpes esa torsión leve que están haciendo los maestros debe ser más marcada y el movimiento debe ser más relajado y más lento pero pues es gratis acepta ese ritmo sobre todo porque están buscando un ritmo generado por el entrenamiento competitivo la secuencia de momentos es correcta aunque la manera de mover el cuerpo puede cambiar hacerlo un poquito más flexible sin embargo hay otra forma que también el maestro tsujikawa enseñaba también el maestro tsujikawa al mismo tiempo a la misma forma que el maestro hirofumi viajaron a okinawa durante algún tiempo entonces puede ser que esta versión haya sido influenciada por esos viajes a okinawa no lo sabemos pero esta versión también es interesante porque es muy semejante a algunos movimientos a los que mostraba el sensei john cells en uno de sus videos anteriormente en un video llamado secretos de del hakutsuru déjenme mostrarles el video este esta secuencia también la hace el maestro santiago cerezo aña pero no se considera al menos dentro del dentro de chitorio como una versión oficial trae la misma torsión de muñeca el mismo desayacimiento al inicio y esa parte que sigue es una secuencia de movimientos que el maestro john cells traía en su original hakucho la que le enseña entonces esas son las versiones de hafa que se practican en la escuela chitorio la influencia de ambos ya lo estamos platicando no sabemos así es de cierta si esta versión donde la sacó el maestro sujikawa pero también la practicamos de una manera aceptada como parte del sistema la siguiente carta es nipaipo nipaipo significa 28 pasos el origen de esta carta es precisamente a través de gokenki gokenki tuvo como alumnos principales o como compañeros de entrenamiento principales en okinawa a yukatsu kyoda yukatsu kyoda fue uno de los pocos maestros que mantuvo la cata nipaipo la cata original que el maestro o kenki enseñó nipaipo en algún momento en algún momento esa cata se mantuvo cerrada hace poco ahora unos 15 o 18 años el estilo tonryu que es el estilo que maneja este sistema pasó a japón a tokyo y ya se empezó a mostrar un poquito más y hay gente en occidente que ya la conoce una rama del goyo ryu en méxico llamada tai shukai la practica también y es la versión más antigua de nepai y esa es la versión que sabemos que viene de gokenki otros alumnos de gokenki es el maestro kaneshiro kan o kinyokana kinyokana tenía mucha influencia del kung fu chino y de otros estilos de okinawa de karate de okinawa y kinyokana lo que hizo en la cata nepai que recibió de gokenki fue agregarle sus técnicas favoritas creando una secuencia de movimientos más larga y que está siendo usada o fue usada por riko usami las competencias internacionales esta secuencia de movimientos usada por riko usami proviene directamente de yoshiminue una vez más yoshiminue toma la cata okinawense le agrega movimientos más amplios más vistosos y se convierte en la cata nepai competitiva actualmente sí pero es una versión modificada por el maestro keneshiro kan o kinyokan y luego tenemos la versión de kenwa mabuni que el maestro kinyokan demostró en 1972 por primera vez esta versión según se escuchan rumores pláticas la sacó o la hizo el maestro kenwa mabuni debido a que la cata nepai originalmente se le olvidó entonces para no perder más la secuencia de movimientos lo que hizo fue rearmar los movimientos que se acordaban dándoles una configuración geométrica e diferente para poder seguir practicando para que no se le fuera a olvidar completamente y esa es la cata que tenemos otros como un ipaipo en el shito ryu hay otra versión muy semejante que practica la escuela la escuela del maestro hayashi pero le fueron agregados otros movimientos lo que voy a hacer es mostrarles la la versión efectuada precisamente por el maestro keney como la auténtica versión de nipaipo del shito ryu si ustedes conocen o practican la versión del maestro hayashi inmediatamente van a darse cuenta de las diferencias en cualquier caso antes Julio son unas pequeñas diferencias pero como quiera hay diferencias entonces recordando el maestro que fue rearmar la carta en el país lo que se acordaba para que no se le siguió olvidando más esos son los los rumores que se cuentan respecto a por qué esta carta fue enseñada de esta manera porque no mantuvo la carta original y por último la cata hakaku que en algunos sonales de chito ríos mencionada aquí vamos a entrar una controversia interesante porque la cata llamada hakaku por el maestro teru hayashi y la aprendió de kenko nakahima no la aprendió de kenwa maburi kenko nakahima era el líder en aquel tiempo de la escuela riu y riu en okinawa sin embargo recientemente a unos 15 años 16 años el maestro sugo sakumoto demostró la misma cata y en la ejecución de la misma se nota que lo que teru hayashi hacía era la mitad de la cata recordemos que sugo sakumoto aprendió de kenko nakahima y de kenji nakahima entonces la cata no fue modificada sino que al parecer el maestro kenko no le enseñó la carta completa el maestro teru hayashi posiblemente haya sido así no encuentro explicación porque los movimientos inician igual sí y cuando el maestro hayashi termina su cata es cuando el maestro sugo sakumoto inicia el regreso entonces de alguna forma esta carta fue alterada por hayashi que no creo que se le haya olvidado yo creo que en realidad lo que hizo el maestro kenko nakahima fue no enseñar la carta completa y luego también tenemos una versión llamada así en el matayoshi riu en el kinga y riu pero que es la katakakufa sí y luego también tenemos una versión llamada así en algunos estilos de shorin riu como el matsumura seito de ohan soken llamada como hakaku hakutsuru o matsumura hakutsuru o hakuchodai de hecho aunque el maestro george alexander la empezó a promover mucho y es él se conoce la secuencia en la actualidad el primero que le empezó a enseñar en eeuu fue ron lindsay en texas allá por 1970 aproximadamente pero el maestro lindsay la enseñaba con el nombre hakuchodai de hecho creo que en internet hay un vídeo en blanco y negro del maestro lindsay haciendo esa carta vamos a ver la secuencia déjenme se las comparto pero es la única razón por la cual la comparto porque en realidad esta carta no existe en el shito riu no creo que exista yo creo que hubo una confusión en cuanto al nombre de los ejercicios y les recuerdo que es el mismo ejercicio desde en algún momento alguien por ahí dijo el nombre de la carta hakucho con el hombre hakaku y muchos creyeron que se trataba de otra carta que no era conocida una carta secreta una carta oculta o algo por el estilo lo cual creo yo que pues se ve una confusión no creo yo no he visto que esta carta exista en el sistema escritorio y no creo que lo haya enseñado nuestro bukenki yo creo que esta carta viene de otra línea de hecho el maestro de alexander cuando se les pregunta de dónde la obtuvo siempre dice que es okinawa okinawa y comemora pero nunca dice quién fue su maestro yo sospecho que pudo haber sido el mismo ron lindsay de quien la pudo haber aprendido ron lindsay este aprendió esta secuencia en okinawa cuando fue militar de eeuu eeuu aunque él dice que fue de de el matsumura seito la verdad no sabemos entonces puede haber muchos hay detalles de muchos dichos ocultos o cosas e información incompleta no sabemos exactamente dónde es entonces espero que esto haya aclarado un poquito el origen de las de las llamadas cartas de del hakusuro en el chito río voy a volver otra vez a la pantalla donde explicaba las cartas cuáles eran y ya vamos ver una aclaración completa ha por él en el sitio río tiene dos versiones una versión muy semejante a la que mostré en vídeo con él y otra versión semejante a la que hacía el maestro hirofumi hakucho pues la versión de chito río está bien establecida no hay ningún detalle hafa practicamos dos versiones una hecha por el maestro kenei y otra por el maestro sujica agua ni paipo pues la versión está perfectamente establecida la original es la de el maestro kenei maguni y hay una alterada por el maestro hayashi teru de la hayashi ha y hakaku creo en lo personal que es una carta que no existe como tal fue y una confusión hubo hay un detalle de errores algo sucedió pero esa carta no 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 pertenece no existe el sistema en el sistema algunos quieren agregar a la matzumura hakutsuru otros quieren agregar a un membro hakutsuru pero no no dentro del sistema híctor y una cata hakaku como tal vendría siendo hakucho o jafa el nombre es el mismo ahí puede venir la confusión y espero que esto aclarera algunas dudas respecto al sistema de wokenki en el estilo chitorio si hay alguna duda con toda confianza me pueden comentar establecer el sistema de grulla blanca en el hakutsuru ken no es tan sencillo de ubicarlo digamos que para entender el estilo yo creo que el uno de los que está cometiendo el híctor ryu en cuanto a lo que respecta la forma de enseñar sus cata es que en la actualidad por la competición se están haciendo todas las catas de la misma forma el hakutsuru ken tiene un sabor diferente tiene una forma de verlo diferente entonces el querer verlo de manera semejante el querer verlo de forma que se haga competitivamente hablando si no es lo correcto de hecho creo que el único maestro que ha logrado hacer el hakutsuru como tal a pesar de que muchos lo han intentado imitar es el maestro matayoshi vamos a ver la carta como último elemento la carta hakucho y con esto me voy a despedir para que vean cómo es la secuencia y la contracción y descontracción corporal les voy a compartir la pantalla esto es lo que en realidad es grulla blanca esa forma de encontrar el cuerpo esa manera de trabajar el abdomen la posición en la tifa está presente en el maestro matayoshi de mi perspectiva personal creo que él fue el último maestro auténtico en la grulla de okinawa el hakutsuru ken tus alumnos a pesar de que lo intentan no tienen el nivel que macho matayoshi tenía y les vuelvo a repetir también esta versión que están viendo en vídeo es una de las tantas versiones que maestro matayoshi mostró con ese nombre entonces solamente sus alumnos saben cuál es la auténtica versión espero que esto esta práctica les sea de interés y cualquier duda o comentario con toda confianza háganmelo saber a través del área donde estamos publicando, se va a publicar este video en YouTube y se va a publicar también en el grupo Recrucampo el grupo Recrucampo se va a publicar primero y una semana después se va a publicar en YouTube para ver si hay algún comentario importante y interesante que haga que esto pueda hacerse más investigación, lo que estoy aquí hablando y mostrando luego de la perspectiva de karateka como karateka de Shito Ryu, como practicante de ese sistema, al mismo tiempo que tengo práctica en el estilo de Bruya Blanca entonces eso me hace tener estas opiniones, esta opinión respecto a este tema, que no es la única opinión que puede haber y tampoco la más válida, entonces estoy a la espera de sus opiniones y de alguna discusión interesante saludos y que estén bien saludos y que está t расplazido y que está y que es y que es Gracias.